Según el dato de la empresa que brinda el servicio para que los vehículos trabajen con gas, solo ellos realizan en promedio 250 instalaciones por mes, lo que significa que cada día son más carros los que trabajan con ese material. Es por eso que el Cuerpo de Bomberos realizó un taller para conocer detalles importantes que sirvan para atender emergencias con ese tipo de automotores. Explicar la funcionalidad de lo que es el tanque, de lo que es la multiválvula que lleva en el tanque, aparte de eso vamos a explicar un poquito el funcionamiento del equipo, también procedimientos a seguir en el caso de bomberos, con respecto a cuando hay una fuga, cuando un cliente llama, hay una alarma de que hay una fuga de gas en alguna estación o en la casa o en un lugar X, donde le vamos a explicar cómo tienen que operar ellos para llegar a solucionar la falla o el, por decirlo así, el escape, la fuga de gas. Tenemos muchísimas compañías en el país que están haciendo la instalación, ya hay muchas estaciones de servicio que venden el producto. A lo que entendemos realmente la diferencia en el valor entre la gasolina y el gas es algo que hace que muchas personas inviertan en estos sistemas y pues entonces tenemos más factor de riesgo en la calle en caso de un accidente o un escape de gas y por eso es importante actualizar los conocimientos en los equipos nuevos y la forma de atender este tipo de incidentes para garantizar la seguridad de las personas que estamos atendiendo y de nuestro personal. Hay un dicho, ¿verdad?, que está dentro de un lema que tenemos, un libro de mando que dice que si la capacitación es cara, pues la ignorancia todavía es mucho más, ¿verdad? Entonces, estos tipos de capacitaciones le da conocimiento al bombero, le da crecimiento al bombero en función de poder dar la mejor atención posible a la hora de este tipo de incidentes en los vehículos que ahora se utilizan al licuado petróleo. Y es que el costo de operación de los carros es más bajo usando gas y eso impulsa el cambio. Mucha gente utiliza el vehículo para trabajo, entonces el consumo es muy alto, entonces ellos también piensan en el ahorro y es un combustible alterno, estamos hablando de que es una tecnología muy moderna la que se está implementando el día de ahora, ¿para qué? Para que el vehículo funcione normalmente como lo funciona en gasolina. Sobre atenciones en carros que funcionan con gas en bomberos indicaron que la cifra en este momento es baja, pero la preparación tiene que ser constante. No ha sido tan común, ¿verdad?, no ha sido tan común, a como no ha sido tan común el tema de los vehículos eléctricos, sin embargo, debemos de prepararnos porque ya tenemos vehículos a gas en todo el país y el cuerpo de bomberos no puede hacerse de la vista gorda en caso de atender un tipo de incidentes estos y debemos estar al conocimiento de la tecnología. Este taller se realizó aquí en la estación de Villa Ligia, en Pérez Celedón. ¡Suscríbete al canal!